Estamos en el despacho número uno del Palacio de Presidencia, recibiendo estos amigos del sindicato de camioneros. Somos el mismo sindicato. Yo soy camionero, autobusero. ¿Cómo están ustedes? De Argentina. Bueno, contento por ser recibido por usted, por visitar la lucha que está dandole al pueblo olivariano, defendiendo su dignidad, su trabajo. Y bueno, nosotros hemos hecho lo mismo hace cuatro años, peleando contra el mismo régimen de derecha, que representaba a Macri. Bueno, lo hemos derrotado no solamente en las calles, sino a través de la zona. Así que nosotros como trabajadores, es un privilegio estar y ver la realidad, ¿no? Que está la calle. Gente trabajando, resistiendo, y no lo que nos muestra Clarín. Y el pueblo movilizado. No como nos muestra Clarín o Canal 13, la ventrilla como que Venezuela es un hecatombe, ¿no? Así que bueno, un orgullo. Y saludos a todos los camioneros. Un saludo a los trabajadores argentinos y a las trabajadoras. Muchas gracias, compañero. Bien.